Hola, buenas tardes a todos. A los que vi ayer de nuevo, pues perdonad si repito alguna cosilla. Al resto, gracias por estar aquí. La primera cosa, he llegado un poquito tarde, perdonadme si repito alguna o alguna pregunta inadecuada. La verdad es que, sinceramente, no tengo 100% claro por qué estoy aquí hoy. No lo digo en broma, sé que algo que hacemos tiene alguna relación con las tecnologías cuánticas, porque nos han invitado a varios proyectos para participar, pero la verdad es que os agradecería mucho si luego os acercáis y me contáis exactamente por qué realmente me llaman cuando yo no lo entiendo. Os voy a contar un poco acerca de lo que hacemos y a partir de ahí vemos si tiene sentido. Nosotros somos una pequeña empresa, somos 40 personas, tenemos sede en Alemania, Estados Unidos, tenemos gente en Japón, en Suecia y nos dedicamos principalmente a sistemas empotrados y sistemas de comunicaciones, comunicaciones raras, comunicaciones que se basan en el tiempo y en la sincronización y particularmente, pues hace ya tiempo trabajamos en el CERN con el tema de acelerador de partículas y desarrollamos una tecnología que se llama White Rabbit, que lo que hace es sincronizar relojes con muchísima precisión. Estamos hablando de precisiones por debajo del nanosegundo, podemos alcanzar pocas decenas de pico segundos si lo calibramos correctamente, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí desarrollamos el core de nuestro negocio. Nosotros lo que ofrecemos, pues son una serie de dispositivos que permiten hacer esa sincronización. No hacemos relojes, nosotros somos usuarios de relojes. Alguien hace un reloj maravilloso como el que se está planteando aquí en el CERN y nosotros lo que hacemos es llevártelo 100 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros más lejos, una copia lo más reproducible y fiel posible. Y para eso utilizamos este tipo de dispositivos donde tenemos desde switches, tenemos IP cores para, quien sepa lo son las IP cores, meterlos dentro. Tenemos GPS calibrados con todos los elementos de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y la peculiaridad que tenemos es que lo hacemos utilizando redes de telecomunicaciones convencionales. Si le contrato a Telefónica o contrato a Vodafone una fibra, soy capaz de utilizarla para llevar siempre que sea puramente mediante medios ópticos. Tengo que darme el dominio de la fotónica y a partir de ahí soy capaz de coger ese reloj y trasladarlo. Y a partir de ahí, pues eso nos diferencia, lo aplicamos en diferentes sectores, en aceleradores, en radiotelescopios y sobre todo en finanzas. Si alguien tiene curiosidad, luego le cuento cómo los traders utilizan este tipo de cosas para, bueno, cómo las bolsas intentan que los traders no hagan trampa con este tipo de cosas, pero eso para mí. ¿Vale? Respecto a la experiencia que tenemos nosotros un poco por cultura general, donde hemos visto que tiene cierto sentido hablar de las tecnologías y de las cosas que hacemos, son básicamente en tres aspectos fundamentales. Una es la parte de autentificación. No sé si sois conscientes de los problemas asociados al time attack y los problemas de vulnerabilidad en las señales de referencia temporales y los impactos que tienen las nuevas redes 5G. Trabajamos también bastante en temas de telecomunicaciones con operadores y demás. Y hay un problema. Hay otro problema asociado a algunos sectores militares. Smart Grid en la red eléctrica es un problema. Bueno, todo lo que sea la encriptación del canal para verificar que esas fuentes de tiempo son fiables o preferentes, es una posible aplicación o interés nuestro. Nosotros lo solventamos con cripto cada vez que cambian cada microsegundo, pero entendemos que en quantum lo podemos hacer mucho mejor. Otro caso de uso que nos parece muy interesante a nosotros es el hecho de utilizar un reloj distribuido, básicamente utilizando los diferentes, utilizando básicamente los estados con acoplamiento y entrelazamiento cuántico. Y a partir de ahí se puede crear una red de relojes distribuidos y utilizar esa información para hacer el disciplinado de los hacinadores locales. Bueno, tiene algunas ventajas. Hay algunos trabajos en esa línea y eso es una cosa que nos gustaría desarrollar. Y por último, la parte más directa de aplicación de nuestro sistema es toda la parte de utilizar la sincronización y que es distribuida, no en el laboratorio, para hacer todo el proceso de validación, de determinación de la ventana, de correlación, de estar en los eventos de los pares botónicos entrelazados, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos muchísimas soluciones para hacer todo el tema de time tagging, distribución y verificación. ¿Vale? Y como no tengo más tiempo, pues nada, simplemente lo decimos, una empresa principalmente centrada en aplicaciones del timing para diferentes sectores, utilizando redes de telecomunicaciones y Ethernet convencional. Transmitimos datos igual que transmitimos frecuente y tiempo y con posibles aplicaciones para todo el tema de time tagging o sincronización a larga distancia y generación y trigger. ¿Vale? Y muy breve, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos